Las instalaciones del Centro Aeronáutico del Perú se vistieron de gala para reconocer el trabajo de personas e instituciones en bien de la comunidad. En una impresionante ceremonia, Telefónica y la Fuerza Aérea del Perú premiaron a los ganadores del concurso de valores, un peruano como Quiñones. Este día, concurrencia, muy buenas noches. Es para mí un gran honor volver aquí al Centro Aeronáutico del Perú, encontrarnos aquí, a la vuelta de la esquina, y estar juntos una vez más, pero en esta oportunidad para celebrar, para honrar esta campaña nacional de valores, un peruano como Quiñones. El capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Quiñones, escribió su nombre en oro en la memoria de todos los aviadores militares y tejió la historia con valor, sacrificio, pasión, digno, caballero del aire, destinado a la gloria. Su inmolación ocurrió en 1941, venciendo la muerte, entregando su propia vida por nuestro glorioso Perú. La historia del Perú está caracterizada por hombres valientes, honestos y comprometidos con el país. Ellos se han sacrificado para que todos los peruanos puedan construir un futuro prometedor. Hoy premiaremos a aquellos jóvenes que con sus actos rinden homenaje a uno de estos seres, el capitán FAP, José Abelardo Quiñones González. Los valores que Quiñones mostró durante su vida, heroísmo, compromiso y coraje, son verdaderas lecciones de vida y amor por el Perú. Por ello es que la Fuerza Aérea del Perú, con la colaboración de Telefónica, crearon una campaña de valores que pretende dar a conocer al joven héroe de Quebrada Seca y buscar a jóvenes peruanos que, mediante acciones desinteresadas, ayuden a su comunidad a mejorar cada día. La Fuerza Aérea del Perú y la empresa telefónica organizamos el concurso Un Peruano como Quiñones, buscando a jóvenes que encarnen los valores ejemplares de nuestro héroe nacional, como el heroísmo, compromiso y coraje. El capitán FAP, José Quiñones González, gran general del aire del Perú, es un ejemplo de heroísmo y responsabilidad juvenil, quien simboló cuando solo tenía 27 años de edad y es un faro que debe iluminar a nuestros jóvenes. La primera categoría que vamos a premiar corresponde a la categoría de compromiso, el ganador del Premio Nacional Un Peruano como Quiñones. En la categoría compromiso, es Andrea Mesones Rosenberg. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Bueno, y es con el que comenzamos. Como sabrá, una aventura increíble. Él nos demostró cómo este deporte, que para mí es parte de mi vida, y que he compartido con mi papá, los puede ayudar a ser felices de diferentes formas. Gracias, Andrea Mesones Rosenberg, por la noble y loable labor que realiza a través de tabla. La siguiente categoría es la de coraje. Y aquí... Por favor, quiero invitar a Vladimir Flores Mejía, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Yo creo que, sobre todo, es responsabilidad de nosotros los jóvenes incentivar un poco la identidad que yo creo que se encuentra escondida. Mucha gente dice, no, el peruano no tiene identidad. Yo creo que es incorrecto. La identidad es escondida y hay que sacarla. Hay que hacerles aprender a la gente. Hay que compartir la cultura, porque la cultura es para todos. Y bueno, agradezco a la organización, a la FAP, a Telefónica. Gracias. Vamos a ver quién fue el ganador o quién es el ganador del Premio Nacional Un Peruano como Quiñones, categoría heroísima. En esta oportunidad quiero invitar tanto a Javier como al Comandante General Dante Arevalo, que nos acompañen para entregar el premio conjuntamente. Y también a la voz animal, a quien está dirigiendo esto, Sandra Mendieta Garzón. Fuerte el aplauso para Sandra. Hola, antes que nada. Estamos demasiado agradecidas por este reconocimiento que justo cabe para los dos años del albergue. De hecho, en un principio queremos agradecer porque hay unas personas que nos siguieron y creyeron en el potencial que teníamos. Y gracias a ello fue que nosotros pudimos crecer. No se bajen todavía el escenario. Quisiera invitar también a los otros ganadores. Que pueden ser nuestro equipo también. Y un fuerte aplauso para todos los ganadores. Las personas que realicen una labor similar están invitadas a participar en nuestra segunda edición. Gracias. 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 Gracias.